Buenas, yo me llamo Salvador Lorenz y bueno, mi mundo con los perros, yo vengo más del mundo del caballo, de las terapias asistidas con caballos y siempre he tenido perros y ahora he adoptado un PLC, complicadillo ya por la misma raza y por su vida anterior y bueno, pues empecé con Marcos para trabajar a mi PLC. Muy bien, ¿qué es lo que más te ha gustado del método AMC Líder 5.0? Todo, como no podemos decir todo, podría decir el enfoque, el trabajo a nivel emocional, en animales, ya incluyo muchos animales, prácticamente casi todo está muy enfocado al conductismo, entonces encontrar un curso, una persona que sepa de educación emocional, ya no solo con perros sino con personas también, y que esas mismas técnicas o esos conceptos los pueda aplicar en otros, en animales, y en este caso en perros, lo encuentro genial y lo encuentro un paso más hacia adelante para entender y comunicarnos mejor con nuestros compañeros de vida. ¿Qué te ha parecido la gestión emocional profunda del método AMC Líder? Pues genial esto, ¿no? El poder trabajar a nivel emocional, las emociones son básicas para todos y para los animales también, y eso a veces no lo tenemos en cuenta, y cuando nos vemos en situaciones donde no podemos acompañar correctamente a nuestros compañeros peludos, me siento impotente porque no sé qué te pasa, y en este curso he aprendido a leerlo, a acompañarlo, a saberle decir, eh, tranquilo, estoy a tu lado, estoy entendiéndote, vamos a compartir este momento juntos, esta para mí era imposible, impensable en el mundo del perro. ¿Has asistido con perro al curso? Si es así, explícanos cuál era el problema de conducta y cuáles han sido los avances que has aplicado y aprendido en AMC Líder. Sí, he asistido al perro con un perro al curso, pues mi perro es un perro lobochecoslovaco, lo adopté hace un año, con un año y medio, venía de una protectora, y bueno, venía con muchos problemas, especialmente reactivo con perros y con niños. A día de hoy es otro perro, no es el mismo perro que tenía, me lo han cambiado, pero es algo que ha sido todo un proceso desde que empecé el curso, el perro era súper reactivo con otros perros y hoy, hoy mismo he vivido una situación increíble que era tenerlo delante de otro perro reactivo como él era antes y ha gestionado la situación él solito, con sus más y sus menos, pero en ningún momento ha saltado y bueno, para mí es un cambio radical y algo que me llevó y que solo para eso vale la pena estar en este curso. ¿Qué te ha parecido el enfoque de AMC Líder con respecto a la comunicación canina? Innovadora.